Hay que ir brevemente a la publicidad, pero bueno, antes de la publicidad yo quería comentarles, porque luego viene el doctor Marquina y como para ir entrando en ambiente con el tema venezolano. Hoy en el Congreso venezolano hubo una pelea de proporciones, porque el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, en forma matonesca, acusó a un diputado de Primero Justicia de haber recibido dineros que no había reportado legalmente. Lo hizo de este modo y esto fue lo que incendió la pradera. Si tuviésemos todos los cheques, sería una camioneta. Sería una camioneta. Yo quiero aclarar que ni una sola, ni una sola de esas contribuciones en efectivo, no sé qué cosas, se declararon ante el CNE. ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? Aquí está. Yo voy a ir diciendo alguno de ellos y yo voy a entregar los originales de esto a la Comisión de Contraloría para que se abran todas las investigaciones para llegar al fondo de esto. Es necesario, es indispensable hacerlo, porque no se puede seguir haciendo política con la corrupción y aparentándole al país, gracias a sus medios, que son los santos niños de la cuchilla. No lo son. O sea, el gato de despensero, ¿no? El aludido se puso de pie, diputado Richard Mardo, y se defendió gallardamente. Buenas noches. Hoy estoy pagando las consecuencias de no prestarme para las vagabunderías de Diosdado Cabello. En días pasados, en días pasados, fui llamado por un salta talanquera donde me dijo que podíamos congelar las ollas que te estamos montando y yo, si solo sí, me paso para el otro bando. Yo quiero decirles, yo quiero decirles al pueblo de Venezuela que yo prefiero tener la conciencia tranquila, yo prefiero tener la conciencia tranquila que prestarme para esa jugada que quería Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, junto al diputado talanquera, me pidió, me pidió hablar mal de la organización política a la cual estoy orgulloso con tal de enfriar y poner en el congelador cualquier denuncia que yo tenga. Este es un diputado de oposición, de Primero Justicia, la mafia chavista quiso comprarlo, sobornarlo. Y entonces él con toda razón dice, ¿de qué me vienen a acusar a mí de corrupción si los corruptos son ellos? Yo quisiera decirle algo, diputado. Diputado Diosdado, que cada vez que te da la gana nos dicen mafioso, narcotraficante y dices lo que se te ocurre. Quiero decirte algo, más narcotraficante, más cómplice de esta corrupción eres tú que cualquiera de nosotros. Y esto recién estaba comenzando, esta pelea la desató Diosdado Cabello, acusando de corrupto a este diputado al que no había podido sobornar, al que no había podido seducir y convertir al chavismo. Otro diputado de la oposición, Marcano, de Primero Justicia, exigió que se investigara, pero Diosdado Cabello y sus zapandillados se negaron, el caso de un funcionario iraní detenido en el aeropuerto de Düsseldorf, Alemania, con un cheque por 70 millones de dólares expedido por el Banco Central de Venezuela. Cada vez que se hace una solicitud para investigar un caso de corrupción de este gobierno, ustedes hacen como hicieron hoy, negaron la solicitud que la bancada de la Unidad Democrática hizo para investigar el caso del cheque iraní que apareció por allá por Alemania. Eso habría que investigarlo, ¿no? ¿Qué hace un señor iraní llegando en avión a Düsseldorf con un cheque que no reporta en Bolívares por el equivalente de 57 millones de euros, 70 millones de dólares del Banco Central de Venezuela? Cosa rara. Y este Marcano puso también en jaque a Diosdado Cabello. Pero además es que ustedes son bien malos montando ollas, ¿vale? El país debe estar muerto de risa porque generaron toda una expectativa. Bueno, vayan y vean en la Asamblea Nacional la sesión y debe estar muerto de risa por esa olla que ustedes han montado el día de hoy, que ni siquiera se toman el tiempo de investigar. Ni siquiera se toman el tiempo de investigar. Con lo cual el tiro a Diosdado Cabello le salió por la culata porque le resultaron bien respondones, tanto Mardo como este señor Marcano que le dijo cuatro cosas más. Nosotros trabajamos por nuestra comunidad y podemos andar con la frente en alto, con la frente en alto por allí. Tú para sentarte en esta Asamblea Nacional tuviste que irte de Miranda porque tú sabes que en Miranda no ganaba ni siquiera la junta de condominio de tu casa. Tuviste que irte a una lista en el Estado de Monaga con la muleta del partido para poder ser diputado. Esas son las verdades que aquí tenemos que decir. Esto acaba de ocurrir hace un ratito en Caracas, en la Asamblea Nacional, con lo cual me gustó, ¿no? Porque hubo dos o tres diputados díscolos, levantiscos, que no se dejaron intimidar por la matonería de Diosdado Cabello. Este otro, Tomás Guanipa, mírenlo. Es el colmo que vengan aquí a hablar de documentos y de depósitos que se han hecho, por ejemplo, para una campaña electoral, cuando aquí la campaña electoral del gobierno la financia el pueblo de Venezuela porque la pagan los reales que salen de la renta petrolera. Esa es la verdad. Vienen a hablar aquí de casos de corrupción, de quienes no manejamos dinero público y de quienes no hemos tenido nunca administración de recursos públicos. ¿Cómo creen que terminó esta pelea? Bueno, de esta manera. En represalia, los tres diputados van a ser metidos en la cárcel. Es decir, que salió un diputado chavista, carreño, y dijo, bueno, como esto es corrupción y estos tres diputados son muy insolentes, hay que dar paso a un expediente para que los metan en la cárcel. Al ministerio, una sola investigación, el informe lo hace la Comisión Permanente de Contraloría para sustanciar el informe y traerlo a la plenaria que apruebe, porque dice el artículo, previa aprobación de la Asamblea Nacional, ese informe se manda al TCJ. Pero el mismo artículo establece que en caso de flagrancia se quedan privados de libertad y para ello es que se va a enviar un oficio al ministerio público para que sean privados de libertad el diputado Caldera, el diputado Gustavo Marcano y el diputado Richard Mardo. Gracias. Menuda manera democrática de zanjar la cuestión. Estos diputados estaban pidiendo que investigaran lo del cheque iraní en Düsseldorf por 70 millones de dólares. Y otro le había hecho una ironía, Diosdado, y le dijo, bueno, a ti no te hubieran elegido diputado en tu miranda. Pero, bueno, esa es la democracia, entre comillas, que hay en Venezuela. Los que se atreven a desafiar el poder autoritario pueden terminar en la cárcel. Tenemos que ir a la publicidad y luego va a estar por acá el doctor José Rafael Marquina, que es el médico venezolano más informado y más valiente y que se expresa con más franqueza de la salud del dictador Hugo Chávez. Regresamos con el doctor Marquina después de la pausa. Gracias. Gracias.